Bajar el centro de gravedad Dios No, no, es por la izquierda Por aquí, tío Sí, ¿no? ¡Ojo! Le damos Muy buena, gente Ya estamos en día 2 Que hoy haremos la rutita De Lamina y Planadona Una rutita que subiendo a Lamina Es bastante visual, me han dicho Y después Planadona Un espectáculo por lo que he visto de bajadita Así que nada, aquí tenemos las bicis preparadas La verdad que nos hemos metido Un almuerzo Aquí en Casa Cornel Madre mía, madre mía Con un embutido, con mermelada casera Que hacían de ciruguela de frambuesa La verdad que ha estado espectacular Y ahora va a costar Un poquito pedalear, pero Vamos a darle Así que nada Vamos a vestirnos Que tenemos todo ahí en el coche Las bicis ya están listas Falta engrasarlas un poquito Y a meterle gas Venga Vamos para arriba Tiremos el letrerito Y hacia allá vamos Hacia las tres cascadas Que sería el número 13 La mina La que casi tan guapa Vámonos Uy Aquí tenemos un picnic Es que la verdad que no tienen Mira, que hay gente comiendo Está muy bien montado aquí Mira gente Para este caminito Con bastante piedra A mí siempre me gusta ir bloqueado atrás Porque aún mantiene un poquito de suspensión Y semi abierto delante Así no me rebota tanto La rueda delantera Y subo Más estable Guau, estos senderos de subida Son inhumanos Dios Carreterita Montaña súper nevada detrás Guau Esto es F*** locura Ven Sí Y tiramos la delantera Bueno gente Ya vamos a terminar la carretera Y ahora aquí tenemos las señales Mala izquierda Y pistita Por la arbolada Y todo eso de Aquí arriba Vamos a verificarlo Sí Número 13 Pero no viene ¡Ey! ¡Ey! Bueno, que vaya bien Pues bueno gente Creo que Ya hemos llegado aquí arriba Ahora estamos aquí en este prado Que ya hemos llegado Justo arriba 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 Del todo De la primera bajadita Mira Os voy a poner unos datos Una horita y media 540 metros de ascenso Y 9,7 kilómetros Ahora La bajada Es por Es por ahí Por donde Véis los coches Pues nos hemos querido subir aquí A ver las vistas Porque Nos lo he tapado un poco Así que Nosotros tiramos todo recto Por este prado Que justo Al final No sé si lo veréis Hay un letrerito De los que pone la ruta Y pondrá ahí Ruta 13 Así que Vamos a darle Venga A ver que pone La 13 Perfecto Guau Que buena pinta Tiene esto Loco Vaya single track Vaya single track Aquí mucho ojo Siempre Bien flexionados Para Bajar el centro Gravedad Dios Vaya tierra Has tirado Tú Dios Flipa Ahora recto Diooos Vaya miniatura Va a salir aquí Tú Dios Bajamos No yo tampoco No yo tampoco Dios Eh Así que Esto ha reparado Bastante Esta pizarra Voy Vale Esto es Entrar rápido Buena buena Flipante Buah Dios Qué guapo Te guapo Qué guapo Vale Vale Sí Eh Llegamos al letrerito Dios Te pasas Te pasas Brouston Ahora comienza Lo bueno Dios Entra por dentro Dios Dios Esto es puro bike park Esto es inhumano Esto es inhumano ¿Ves? Nos abrimos Desrapamos un poco de atrás ¿Qué guapo, tío? Dios 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 Wow, de mancha de locos esto Es impresionante No para tío, no te dejaba No, no Demasiado No, no, es por la izquierda Por aquí tío Si, no Ojo ¿Le damos? Si Un poquito gente Para hacer estos drops Lo mejor es marcarse O donde se tiene que entrar O muchas veces tú lo ves de atrás Y no sabes Así que Y caemos abajo ¿Vale? Buenísima Ahora sí que sí gente Ya hemos terminado la mina Esto lo que estáis viendo a mis espaldas Es Cerler Y ahora tenemos que subir Pues por la carreterita esta Ahí un ratito Hasta Planadona Así que Vamos para arriba Y aquí tenemos el latererito De Planadona A ver qué número es de ruta La ruta 16 Perfecto Pues Vamos para arriba Cuando el miércoles me estaba estudiando la ruta Digo Hostia Tenemos que ir para el segundo estación Pues esta es Dios Iba muy lento Loco Letrerito Planadona Y un poquito más adelante Como podemos ver 16A Columbole Así que vamos a hacerle Con flow Para despedir Como se debe Esta rutita Por Cerler Por Penasque También Así que Vamos a darle Guapísima Guapísima Esto Full descenso Aquí Vale De locos Dios No se puede ni hablar Tío De la concentración Una raíz Otra vez Coño La selva Guap Putas raíces Están escondidas Ya Te salen de ahí Ahora por donde Pues recto Quipos quote Quipos Guaja Quipos Guaja Quipos ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ale, dale! ¡Guau! Me ha costado hasta frenar aquí ¡Guau! 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 ¡Oye, antes la ya se le he metido al cambio! ¡Dale, dale! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gusto, tío! Bueno, gente, rutita terminada ya. La verdad que tanto la de ayer, pero la de hoy me ha encantado. Me gusta mucho pedalear, subir, bajar. Íbamos subiendo unos paisajes brutales. Ahora iremos a comer al restaurante Casa Juan, creo. Bueno, si lo digo mal, os lo dejaré escrito por aquí. Y yo soy malísimo para los nombres. Y también lo tendréis en el link de la descripción. Espero que os haya gustado el Enduvlog de hoy. Y a meterle a gas, chavales.